¿Quién era Griselda Blanco, la capo narco de la serie? Se la llamó la viuda negra, la madrina de la cocaína y fue una de las mujeres más peligrosas del crimen organizado, temida incluso por el propio Pablo Escobar y que ahora encarna a Sofía Vergara en una biopic para Netflix llamada Griselda. Desde que se estrenó Narcos, se inició una fiebre por retratar la vida de los grandes capos de la droga y la lucha contra el crimen organizado a través de una serie de ficciones que nos adentran en esas historias en las que late la violencia, las luchas de poder y todo el entramado de corrupción que se generaba a su alrededor. Así nos hemos adentrado en la vida de Pablo Escobar, de Chapo Guzmán o de personajes inventados basados en la realidad. Ahora le toca el turno a Griselda Blanco, considerada la madrina de la cocaína y también denominada como la viuda negra por la cantidad de cadáveres de maridos que dejó a su paso. En la nueva miniserie de Netflix, la actriz colombiana Sofía Vergara se encarga de meterse en la piel de esta mujer que desafió las convenciones dentro de un mundo eminentemente masculino y que se convirtió en una de las más peligrosas narcotraficantes, pionera del tráfico de cocaína entre Medellín y Estados Unidos a través de Miami y fundadora del cartel de Medellín. La ficción Griselda, a través de seis capítulos, nos acerca a su figura, pero no todo lo que se cuenta se ajusta a la realidad, en un intento para que el personaje no sea tan incómodo para el espectador por su extrema crueldad. Por ejemplo, se elude el dato de que antes de cumplir la mayoría de edad, secuestró a un niño para pedir el rescate y terminó asesinándolo a sangre fría. Ese sería su primer asesinato. Nació en la ciudad de Cartagena, en Colombia, en 1943, pero poco después su madre decidió mudarse a Medellín. Su infancia estuvo marcada por la violencia y los abusos y a los 11 años ya formaba parte de una banda de carteristas. Con 14 años, se fugó de su casa por las continuas violaciones a las que fue sometida por su padrastro y se casó con Carlos Trujillo, un falsificador de documentos que era alcohólico. Con él tuvo tres hijos, Uber, Osvaldo y Dixon. De manera ilegal, se trasladó a Estados Unidos, donde conoció a Alberto Bravo, que la introdujo en el mundo del narcotráfico. Ejerció como mula y tras esa experiencia, comenzó a experimentar diferentes formas de pasar la droga por los aeropuertos sin que la policía se diera cuenta. Así, inició su emporio. Primero junto a Alberto Bravo y después en solitario, cuando éste fue acribillado en la calle junto a sus guardaespaldas. Se estableció en Miami y fue su etapa de máxima gloria. Es precisamente este momento el que mejor abarca la serie, creada por Doug Miro, Eric Newman, Carlo Bernard, Ingrid Escajeda y Andrés Weiss, que además se encarga de dirigir los episodios. Se dice que la madrina fue quien introdujo a Pablo Escobar dentro del negocio, invitándolo a participar como su socio, y terminaría por monopolizar el narcotráfico en Colombia a través del cartel de Medellín. A mediados de los años 70, Griselda ya estaba fichada por las autoridades federales, por lo que tuvo que cambiar de residencia en varias ocasiones. Luego, se casaría por tercera vez con Darío Sepúlveda, con el que tuvo su último hijo, al que llamaron Michael Corleone, en honor al personaje del padrino. Estuvieron juntos hasta que él intentó escapar con el niño asustado porque Griselda había perdido el rumbo. Ella no cesó hasta encontrarlo y recuperarlo. Así era Griselda, nada se le pasaba. Tenía una banda de sicarios a su servicio, pero ella también era capaz de empuñar cualquier tipo de arma para deshacerse de quien quisiera quitarse del camino. Comenzó a vivir de manera ostentosa y a consumir cocaína, organizaba fiestas y orgías y su tren de vida terminaría delatándola. Tenía varias mansiones, compraba joyas y todo tipo de artículos de lujo y se introdujo en una vorágine de excesos y de muerte. Era tal el desenfreno que los agentes de la DEA pudieron detenerla finalmente en 1985. Al principio se la condenó a cadena perpetua, pero finalmente estuvo en la cárcel 20 años, durante los cuales intentó mantener su negocio. Cuando salió y pensaba que podía retirarse de una forma plácida, fue batida a tiros de la misma manera que había enseñado a sus subordinados, desde una moto y a quemarropa cuando tenía 69 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!